Mi nombre es Enrique Patrón de Rueda, mi profesión es director de orquesta, mi especialidad es la ópera, eso es lo que he hecho más en mi vida, pero también he hecho mucha música sinfónica, mucho ballet, mucha música popular, he dirigido a Juan Gabriel, a Alejandro Fernández, etc., a casi todos los que sí cantan. He dirigido muchísimo en Europa, muchísimo en España, en Francia, en Estados Unidos. Últimamente acabo de hacer, hace dos semanas hice Tosca con la FUNAM, hice una producción nueva de la BOEME con un elenco totalmente joven en Bellas Artes. El domingo pasado inauguramos un teatro en Los Mochis y viajé para acá el lunes en la mañana ya para empezar a preparar este programa que va a estar muy divertido. En la primera parte hay obras orquestales pensadas, pues porque se diluzca esta gran orquesta, que es un placer trabajar con ellos. Y la segunda parte, pues sí, son puras piezas de ella, algunas nuevas que yo nunca había hecho, muy bellas, por cierto. Vivo por ella, The Prayer, que están realmente bellas las orquestaciones. Bueno, realmente es un poquito para darme gusto yo, para trabajar con esta gran orquesta. Y también yo sé que al público le encanta y aman a su orquesta. Y pues escogí tres obras bellas, populares, accesibles, en los que se luce la orquesta, pues como el maravilloso bolero, que es casi una obra del dominio público. Y en la segunda parte hacemos también dos fragmentos orquestales, que es La Leyenda del Beso, que es una pieza de una zarzuela, que hizo famosa Mosedades, que le pusieron el nombre Amor de Hombre, que todo el mundo la conoce, y pues los danzones de Lara, que son una maravillera. Todo lo demás, pues son canciones de Susana Zabaleta. Y va a intervenir un tenor, que está uno de los solistas, que está aquí en el coro, aún, que va a ser a dúo con ella dos piezas. En este caso, la parte popular son arreglos realmente muy bien hechos, algunos de Maestro Magallanes, algunos de Dudín, que es un gran arreglista. Por ejemplo, en el caso de Memory, de Katz, es el arreglo original de Andrew Lloyd Webber. Entonces, pues la diferencia y el rigor de la música siempre está presente, ¿no? Claro, que la seriedad de la música clásica, si estamos haciendo, no sé, un concepto Wagner, pues es otra la atmósfera, ¿no? Aquí es una atmósfera más festiva, más de incluir, invitar al público a gozar su música. Muchas picardías, porque ella es muy traviesa. Pues le gusta mucho hablar con el público, le gusta interactuar con la orquesta, conmigo. A veces me sorprende todas las cosas que hace, ¿no? Ella es una cantante, una actriz, una bailarina, es una multifacética artista realmente. Yo la conozco desde que estaba chiquita, desde que tenía, no sé, 12, 13 años. Entonces, la admiro mucho, la respeto. Lamento que ella no haya querido dedicarse a la ópera, porque tiene una gran voz.